Bellanic SAS en Envigado, Antioquia, Colombia. Aquí tenemos un nuevo asador que estamos importando para la venta de 11 rodillos. En la parte frontal tenemos botón de encendido, los pilotos que son los bombillos verdes que indican el calentamiento de cada estación de rodillos y los dos termostatos. El primero controla los primeros seis rodillos, la temperatura, y el segundo los últimos cinco rodillos. Aquí ya los prendemos, inmediatamente se empiezan a accionar, aquí va la temperatura a lo que le quieran graduar, piloto prende y el segundo. La cobertura es de vidrio totalmente desarmable, vidrio templado. La capacidad es de 30 salchichas, tamaño estándar, digamos la ranchera. Ahora, si quieren colocar la americana ya serían dos por rodillo. Ya, ahí la tienen. Apagamos aquí, lo hagamos aquí. Bellanic SAS en Envigado, Antioquia, Colombia. Un asador para salchichas de 11 rodillos. Capacidad 30, tamaño estándar.